Inundados de coca. La producción mundial está disparada. Colombia, Perú y Bolivia son los mayores productores. Pero nuestro país es el mayor productor en el mundo, con el 61% en 2020. Según el informe mundial sobre cocaína de 2023 publicado por la ONU para ver coca y delito, entre el 2020 y 2021 hubo un aumento en el cultivo de coca de un 35% global. Es un máximo histórico desde el 2016. Según la ONU, las rutas de tráfico hacia Europa han evolucionado. Los puertos en Colombia están disminuyendo porque los narcos prefieren enviar ahora la mercancía por Centroamérica y unos países de Sudamérica. Alrededor de 200.000 hectáreas de coca se cultivaron en nuestro país en el 2021. Según las Naciones Unidas, después de la desmovilización de las FARC, otros grupos han tomado el control de las rutas de narcotráfico, como el Clan del Golfo, los Pachecos e incluso bandas de mexicanos y de europeos. Estas cifras son de años atrás pero ¿qué pasará ahora cuando por orden del presidente Gustavo Petro la erradicación está frenada? Y la cifra oficial fue de cero hectáreas erradicadas en enero. ¿Qué opinan? Los leo aquí en Semana.